Música Que tal amigos de Pasión Móvil Bueno, ahora estamos frente al Smartphone de gama alta Los equipos de gama alta de ZTE Este dispositivo es el Nubia Z7 Y pues básicamente ya es otro nivel En la fabricación y en la construcción De estos dispositivos Android La parte trasera viene en este policarbonato Muy bien logrado La verdad es que se siente impecable al tacto Tenemos también lo que es un borde metálico La parte que rodea todo el Smartphone La verdad es que le da un sentido premium Muy muy bien logrado La parte frontal está completamente cubierta De este cristal Que es bastante reflectivo Pero tiene una capa especial Que pues hace que no se pegue tanto La grasa de los dedos Y tenemos estos botones Si bien digamos físicos Presentes todo el tiempo Pero muy muy bonitos Que generan este halo rojo Cuando los tocamos La verdad está muy muy padre El sistema operativo también tiene una capa De personalización Similar a la que les habíamos enseñado En los Smartphones ZTE Blade Pero estos Smartphones Nubia La verdad es que Si bien no han llegado al país A México en general A Latinoamérica En buena parte La verdad es que están muy padres Y ojalá en algún momento Los quieran importar Si bien obviamente Pues no es precisamente El target de ZTE en México Pero la verdad es que Es un Smartphone muy bonito En varios sentidos El stand en donde estoy ahorita En realidad lo que intenta Es mostrar Las capacidades De control de la cámara Que nos permite Tomar fotografías En velocidades O en captación De líquidos por ejemplo Para realizar fotografías Como esta que tenemos aquí Que obviamente lo que hace Es que alenta Digamos Genera una especie de efecto De lentitud Que lo único que hace Es que eleva la velocidad De exposición Para lograr capturar Este efecto Como de agua Tipo cola de caballo Muy bien bonito Muy bien logrado Aquí obviamente Pues también tenemos Varias opciones De lo que tiene que ver Con las funciones Manuales De control del Smartphone Muy similar A lo que habíamos visto En el pasado Con los controles Por ejemplo De los equipos Lumia Windows Phone O los equipos De Xperia Pero con algunas Características Que en particular A mi me gusta más Como está la interfaz Diseñada De los Nubia La verdad es que Se ve muy muy bonito Todo Y en general Pues tiene un sentido Premium Tanto la interfaz Como el hardware Del equipo Bueno amigos Esto fue El Nubia Z7 Reportando Desde Barcelona En el Mobile World Conference Recuerden suscribirse A nuestro canal Y darle like A los videos Porque esto es Pasión móvil Gracias a todos Gracias.